Hoy en el video, atletas andan insoportables, ya ni en su mismo equipo los aguantan y por otra parte, alguien podría abandonar voluntariamente o inclusive lamentablemente por una lesión la competencia que está ocurriendo, que está pasando, pues quédate conmigo, comencemos con este video. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante, pero bastante bien, ya sabes que yo soy Mau, esto es Proyecto TV y vamos a hablar acerca de Hexatlón porque hay noticias en tiempo real de lo que está sucediendo en las playas y en las tierras del Hexatlón allá en República Dominicana, así que quédate porque este video se viene bien bueno, como nos gusta con chismecito, así es que ahí tú sabes si te lo pierdes. Pues fíjense amigos que recientemente la Reina de los Spoilers ha revelado información de lo que ocurre allá en República Dominicana en Hexatlón, donde pues como sabemos la competencia en televisión va a entrar a su tercer semana de competencia, claro depende cuando tú veas este video, a lo mejor ya hasta pasó mucho tiempo, pero bueno estamos hablando acerca de la semana 3 de aquí en adelante, que es lo que está pasando en tiempo real. Pues la Reina de los Spoilers, como lo decía Creators Paraíso Staff, nos reveló información la cual dice que los rojos andan con problemas internos, que a pesar de que tienen atletas que viven un muy buen momento, los que están insoportables, intratables, que han llegado inclusive a tener roces con sus propios compañeros, pues es nada más y nada menos que Humberto y el propio Mario. Estos dos atletas que estamos viendo en televisión, la realidad es que en competencia son muy destacados, lo hacen sumamente bien, inclusive creo que nos ha sorprendido a todos como es que llegan en el papel de supuestamente novatos, y debo decir supuestamente porque la verdad no sé si aquí hay algo más, no sé si realmente todo el tiempo se han dedicado y su sueño era entrar a Hexatlón porque lo están haciendo, pero o sea de verdad una locura. Pero el tema aquí, la situación es la actitud que han tenido, porque según la información y complementa exactamente lo que estamos viendo en televisión, si tú eres del equipo de los rojos pues seguramente estarás encantado con ellos, aunque sí he visto algunos comentarios donde dicen que la actitud que tienen, sobre todo el tema con Mario que ha venido enfrascándose en una rivalidad y que hay gente que goza como no tiene ni idea y viene y dice una cosa u otra, la verdad es que cada quien tendrá su propio punto de vista y su opinión, es muy respetable. Siempre y cuando no sufren a los demás, tú puedes decirme cualquier cosa aquí abajo en los comentarios, toda opinión es válida y sobre todo es muy respetable. Pero bueno, el tema con ellos es que lo que se sabe es que inclusive ya han llegado a tener uno que otro rojo, una que otra situación con el propio Lute, con el propio Pato, tal es el caso que inclusive pues nos comentaba la propia Keila que ya como que ni les los pelan ni les toman esa importancia, o sea que simplemente ellos ya están en otro asunto, que prácticamente pues ellos no están inclusive del todo teniendo una buena convivencia, no podríamos decirlo de esta manera. La situación lo repito y lo vuelvo a decir, el tema con ellos es que son muy buenos en competencia, pero sí creo que esto les ha subido bastante el ego, ¿no? Prácticamente es lo que se está enterando uno que estamos viendo en televisión y lo digo encaja completamente, pues que andan con esa situación de andar muy creídos, muy alzados, ya bastante soberbios, ¿no? Ya perdieron el piso y es que realmente pues no han tenido rivales, hay que ser muy, pero en serio de verdad muy sinceros y con máximo respeto lo digo para los atletas tanto rojos como azules, pero creo que del otro lado principalmente los azules han tenido muy poca resistencia ante esta parte, o sea fuera del tema de Koke y que vemos que Koke ya está enfrascando directamente, la verdad una actitud de Koke que está respondiendo, sí, mucha gente porque me lo comenta y me dice, es que Koke nada más está respondiendo, creo que sí, ya cayó en su juego, en la provocación y no sabemos hasta dónde vaya a aguantar. Pero entonces el tema con los rojos básicamente es con estos dos atletas que están generando un problema, no sé qué tanto se ha llegado a hablar y sobre todo a ver si lo muestran en televisión, ¿eh? Un programa grabado y lo hemos dicho hasta el cansancio, únicamente nos muestran lo que quieren que veamos de un trabajo de horas y horas de grabación, pues dejan únicamente al aire lo que quieren que pase, lo que quieren que veamos y en esto pues evidentemente se pueden mover un poco las cosas, ocultar otras cosas, así es que bueno, el tema ahí está con los rojos con los cuales pues andan de buena forma y esto pues nos abre el pie a más spoilers a poder simplemente sacar una lectura de lo que está sucediendo y por ende podemos decir pues que los rojos van a continuar en un buen momento, aunque ojo, también la propia Keila nos dijo que estaban teniendo competencia pareja pese a todo esto, que gana uno y otro, o sea, la verdad es que no está todo perdido, pero la realidad es eso, o sea, el equipo azul si de por sí la tenía difícil, creo que en esta temporada va a tener que ser aún más estratégico, va a tener que hacer aún más pues máximo esfuerzo para querer nivelar las cosas, porque lo decíamos elemento a elemento, pues este equipo rojo para mí a manera bastante particular, creo que es más fuerte que el equipo azul, únicamente quedará a esperar a ver tema de refuerzos y los que puedan entrar, pero bueno, la situación ahí está complicada, con estos dos atletas que al parecer ya perdieron el piso, son muy buenos y todo, lo decía yo, creo que simplemente es cuestión de que le bajen un poco las revoluciones, bájenle tantito y sin duda alguna tienen todo para convertirse en leyendas del hexatlón o inclusive en villanos del hexatlón, porque si creíamos en algún momento que Aristeo estaba haciendo pues algo así, ahora que les cuento, no realmente aquí con ellos, pues creo que muchos los apoyan, muchos otros ya no los aguantan, pero dentro del equipo rojo también ha habido un tipo de roce, varios tipos de conflictos, y por último el tema de los atletas, el que te comentaba yo, atletas que pueden abandonar, inclusive por el tema de ya no puedo seguir, ya no quiero renunciar, ya quiero mejor dicho renunciar a hexatlón, salirse voluntariamente, o el hecho de salir por alguna lesión, lamentablemente pues es Koke, porque nos contaba la propia Keila, que está bastante pues digamos presionado, que lo están llevando al límite, que lo están forzando, y que es difícil que él aguante ahí, porque en los azules también hay problemas, pero eso ya lo trataremos en otro videíto aparte, así es que bueno, la situación ahí está complicada, y con Koke, que básicamente se dice, está teniendo toda la carga del equipo azul, ya lo estamos viendo en televisión, y sobre todo, pues estamos viendo como es que está siendo él, que tiene que jalar, que tiene que llevar al equipo, y le están dando muy pocos elementos, muy pocos argumentos, dentro de su propio equipo, como que digan, sabes que, jalamos todos, no, hemos visto un equipo azul muy irregular, sobre todo en el tema de que pues, los que estamos esperando que aporten puntos, como lo son Marisol, como lo es la propia Evelyn, que ha aportado, si ha aportado, porque no te voy a decir que no, si ha aportado, pero creo que estamos acostumbrados a que prácticamente ella sea un punto seguro para su equipo, o sea, en cuestión de que lo dé, no, para bien, el otro lado, pues Koke, la verdad es que, estamos viendo como es que no es garantía, tampoco, o sea, el propio Koke tampoco es garantía de punto, como estamos viendo esos enfrentamientos con Mario, con Humberto, con Eliud, con Pata, o sea, de verdad es dificilísima la cuesta que tiene, pero creo que aún así se está sabiendo resistir, y la situación aquí es tener en cuenta esto de decir, bueno, si hay conflicto dentro de los rojos, los azules lo podrían aprovechar, o también dentro de los azules hay otro tipo de conflictos, porque ya estamos viendo, y se han habido muchos rumores de que inclusive el equipo azul, no se habla bien dentro de ellos, están divididos, pero bueno, la competencia hoy por hoy está, aunque lo duden, pareja en ese aspecto de decir, van uno y otro, no es de victimizar a los azules, pero bueno amigos, esto siempre ha pasado, o la mayoría de veces en exatlón, los equipos que llegan a tener diferencias en cuestión de atletas, en cuestión de uno a uno, de que decimos, son más, son mejores, pero que sin duda alguna pueden ellos tener que buscar la forma de salir adelante, y si Koke tiene que resistir, porque el tema es con eso, que Koke prácticamente va a todo lo que es decisivo, porque no hay quien más levante la mano, y es lo peligroso, la parte anímica que también dentro de los azules, ahí sí parece estar decayendo, y que hay gente, según lo que nos dijo la propia Keila, que parece ser, nada más fue a cobrar su cheque, lo cual pues es lamentable para un equipo, amigos, gracias por haber llegado hasta el final de este videito, ustedes que opinan al respecto, déjenme su opinión aquí abajo, en la cajita de comentarios, por el momento me despido, yo soy Mau, esto es Proyecto TV, que Diosito me los cuide, me los bendiga a todos, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!